¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Klee, por donde lo dejamos... ¡Zombie! ¡Cerebro! ¡Y está Hiro aquí! ¡Hiro! Estamos grabando seguido, así que... Si no se acuerdan, tienen que ver el episodio anterior, porque ocurrieron muchas cosas. O sea, hubo muerte, se movieron de sitio, tomamos unas decisiones que nunca tomé, por cierto, gracias a Hiro. Y comenzamos. Estamos en la caravana, acabamos de subir a Lily. El rostro de Lily. No, habla primero con Clementine. Hachio necesita algo para algo. ¡Uy, pero se me cayó la película! ¡Está la pobre niña! ¡Está la pobre niña ahí! ¡Espectante! ¿Ves? No quiero hablar contigo primero. Te llama. ¡Quiero hablar contigo! ¿Ves? No quiere. A ver. Ve a hablar, Lily. Me encanta ver tu reacción, en serio. ¿Estás sentiendo bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo mordió! ¡Oh, f***! ¡Lo mordió! Cuando se le tumbaron encima, ¿te acuerdas? ¡Oh, rayo! Se va a convertir. Se va a convertir. ¡No sabemos eso! ¡¿Qué realmente sabemos?! ¡Nos de nosotros hemos sido presionados! ¡No sabemos cuál es el tiempo para un niño! ¡Nos sabemos nada! ¡Nos vemos nada! Voy a monitorearlo y enfocarlo en la enfermedad y ver si su condición cambia. ¡Oh, Dios! ¡Tiene el mismo plan, si algo cambia! ¡Este, chicos! ¿Qué más hay que hacer? ¡Nos pensamos que deberíamos saber! ¡Es importante estar honestos con los demás! ¡Oye! ¡Si pudieras decirle a Clementine, nos lo apreciaríamos! Vale, si esto hay en plan honestidad por los dos lados, claro. No, habla con Clementine. Pobre Lily. Hay que hablar con Clementine, sí. ¡Lo mordió el zombie! ¡Pobre Lily, no! ¡Mira lo que le ha hecho a Carly! ¡Oh, my God! Estoy entre una cosa y otra. O sea, odio que haya matado a Carly, pero en cierto modo... La comprendo. Pero yo... No... No perdono que haya matado a alguien del grupo. Me puede más eso que... Una amistad... No había tiempo para un entierro. Sí, los walkers. Los caminantes. Me hubiera gustado enterrarlo, la verdad. Siempre lo he dicho. ¡Uff! Me alegro de tenerte. Voy a llorar. ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡No! ¡Mmm! ¡Qué mona! ¡Hay agua! ¡Está en shock, Lily! Está todo muy callado así. ¡Maaaa! ¡Se acabó! ¡No! ¡Suéltame! ¡Eso ya ha sido un sueño! Se durmió. Se había quedado dormido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mona durmiendo! ¡Parece un gatito! ¡Dammit! ¡La rueda se bloqueó! ¡Ay! ¡No, si! ¡Ese día! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo está bloqueado el camino? ¡Por favor, carga juego para que lo podamos ver! ¡Ja, ja, ja! ¡El camino! ¡Ahí viene! ¡Oh, my God! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡No pueden nos rodea! ¡No! ¡Es un tren! ¡Cómo lo rodean! ¡Eso está muy, muy mal! ¡Tendrán que dejar la caravana! ¡Y no es la idea! ¡Sí! ¿Hay alguna manera de llegar alrededor? ¡No se vea como eso! ¡A la pie, quizás! ¡No puedo realmente hacer eso ahora! ¿No? ¡Esto parece que es una área segura! ¡Esta pared va a evitar algo de crecer en nosotros! ¡Y no me gusta que todos fuera de la SUV excepto ella! ¡No quiero que los hombres estrenados ahí con ella! ¡Mira, Doc! ¿Por qué no y yo vamos a ir a mirar alrededor? ¡Sí! ¡Todos demás se relaja! Bueno, nos vamos a comer. ¡Está cerca con Kitty y Cat, ¿ok? ¡Lea, si ves algo para beber, si hay un coche de coche o algo, creo que Doc está un poco deshidratado! ¡Es una esposa, ¿eh? ¡Está cuidado en ahí! ¡Un carguero, cariño! ¿Pero no había agua en la camioneta? ¿En... aquí? Sí, había agua en el... ¿Se supone que había agua en el...? ¿Había gotitas de agua? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Li! ¡Li! ¡Por favor! ¡Li! ¡Oh, my God! La mira como espectante ahí! Yo creo que hay que hablar con la tía. ¡Es que esto es desconocido para mí! ¡Oh, my God! Acércate a Lily ¿Va a observar el lápiz? Vale Por favor no lo hagas ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Se lleva la camioneta! ¿Cómo se...? ¡Oh rayo! ¡No te vayas tía! ¡Se fue! ¡Nooo! ¡Nos robó la camioneta! ¡Oh oh! Ahora Kenny va a estar cabreado con Lily todo el rato Gracias Giro Estamos jodidos Enfoquémonos en el tren Mejor no cagarla más Yo creo Sí, tiene una cara de cabareo Bueno, estamos jodidos si no descubrimos cómo funciona esta cosa No puedes pasar la noche aquí La tía tiene sus ojos perdidos también Creo que es aún así, ¿sabes? Necesitamos llegar a la ciudad, la costa ¿Cómo estarías tú si te muerden al hijo? De todos modos vamos a dejar una cosa en clara Si no movían el tren de alguna forma, no podían pasar con el... Hola Clem Por tanto, la... tampoco le servía de mucho Bueno, tengo un lápiz Kluxo Yo iba a sacar agua de ella Ni, tampoco Al final va a llegar A, campañas Je Ni ni, le dice lo mismo No dice No dice nada Ni, tampoco Ni, tampoco Yo creo que va a la hora de la verdad Habrá que hacer algo con el crío ¡No! Bueno Por lo menos no se lo ha tomado tan mal Se puede ver de dos maneras diferentes ¿Cómo está Dug? ¿Cómo está Dug? Vida Tired Which could mean a lot of things, right? Yeah His body's probably fighting whatever's in it Exactly ¿Has dicho algo? ¿Has dicho algo a ti sobre Kami o Dug o algo? ¿Estás preocupada? No That little girl is a puzzle Es un acertijo Pobre Carly God, where did yesterday go? Pobre Carly I don't know Are you okay? I know you were fond of her Cariño Estaba enamorado de ella I'm fine, don't worry about it Venga I do Don't I liked her but she's gone now I'm sorry Vee It's time to examine a train Venga Sí Y conseguir agua para Ducky Sí Hola Ben A ver, ¿qué hay por aquí? De todo modo no iban a hacer mucho de nuevo con la casa rodante, pero está muy curioso eso La tía se soltó Oye, pero a lo mejor Si Lila hubiese tratado mal, a lo mejor la tía lo mata ahí mismo No No creo, pero No, que va Mata a Carly y ya Uy Sí Pero si quieres controlar el Está bastante bien ¡Oh my God! ¡Joder! Tiene el cinturón de seguridad Galletas de animalito Dispárale Demasiado ridoso ¡Ah, no! ¡Quiero esa galletita! Es que tiene que dispararle si la quiere Creo que es un poco locura Lo que estás haciéndole No Ah, claro Suéltalo y golpealo con la puerta Ahora suéltalo con la puerta ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien Lee! ¡Bien Lee! ¡Otra, otra! Ahora toma la galletita ¡Galletita! ¡Tómala! ¡Cógela, pues! Ahora, está vacía ¡No es más! Yo que estuve cerrado en la puerta otra vez No se puede cerrar Venga, atrás No hay nada más Por aquí Tengo que encontrar agua ¿Que no habías visto eso antes? Sí, sí Pero yo no me acuerdo de estas cosas No, no Hay que ir por donde está Ben Dale las galletitas primero a los niños Hombre Se las doy a Clem ¡Dáselas a Clem! ¡Galletitas! Toma, Clem Galletita Tengo galletita No se va a poder dar a la tía Para que se las vea los dos noves Esa mirada de Lee es muy... Sí, se la tengo que dar a ella Es muy preocupante El final es Si Duck es up for it ¡Gracias! ¡Eso es muy emocionante! ¡Eso no es fosso! ¿Sabes? ¿Qué? Más niños son realmente fosso sobre lo que comerán ¡Hasas a los vegetales! ¡Eso tipo de cosas! No es Duck, ¿eh? No ¡Dale a Clem y galletitas! ¡Joder! Kat, ya aprecia tu preocupación A ver, Ben Hola, Ben ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? ¿Fuiste tú? ¡Muuh! ¿Qué hubieras hecho con Lee? Sí, lo malo es que va a recordar que no jugaste otra vez ¡Me da igual! Está feliz con haberte quedado Mejor que estar solo Además, estoy de acuerdo con el tío Ve, entra primero a revisar ahí Al vagón Al vagón Quita, Ben Ah, no Por la puerta, entonces Oh, Dios Venga Ten cuidado, Lee A ver si hay aquí agua O un muerto viviente Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Caja Ahí está agua Agua Alguien está viviendo aquí Pilla ¿Mapa? ¿Pilla el agua primero? Yo creo que el mapa no tanto A la costa A Sabana ¡Uy! Un tren a Sabana Agüita Hay algo en la puerta De allá Pero No sé si mirar antes O llevarle el agua Ah, aquí hay otra puerta Ah, ¿esto es por la parte de atrás? Ah, sí No, pero puedes bajar por aquí Sí Dale el agua primero Yo creo Antes de cualquier cosa La, 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 la Ah, sí Dale el mapa Mapa, Kenny Sí Sí Ahora el agua El aguita Aquí Puedo beber agua Ah, gracias Perfecto Él está alérgica a becas ¿Es eso? Es todo lo que puedo seguir pensando Como, como, de alguna manera eso importa No, no Bueno, no, pero probablemente estás correcta Venga Esta la ha decidido Esta la ha decidido Por tu ayuda Ve Ve a la otra puerta, supongo Porque había otra puerta Sí A lo mejor saliendo al otro lado Puedes hacer algo ¿Esta? No, esta de aquí Ah Que creo que es distinta a la que entraste O es la misma No, es por el otro lado Ah, no No, no ¿Es el otro lado? Sí O es el mismo Ah, no, es el mismo Entonces el que estaba abierto Era el otro lado Lo que pasa es que cuando entra gira la Sí Sí Está al revés Aquí No hay nada No hay nada Ajá Ajá Roto Hay que desengancharlo Yo creo Con la mano no va a hacer nada Descarrilado Descarrilado Sí, es que tienes que desenganchar el vagón Porque si no, no vas a poder ir, supongo Sí Pero necesitas herramientas Así que tienes que ir adelante Ajá Ahora sí puedes salir por la misma puerta esa, yo creo Y a ver cómo entramos a Atacar a nuestro amigo el zombie conductor Supongo que caminando por este lado A ver Una puerta Otra puerta Mucha puerta Se supone que él quiere entrar sin que lo vea el El amigo zombie Ah, la máquina La máquina Es que ve que sí funciona No Abre la otra puerta a ver si hay algo más A lo mejor es que le falte una pieza o algo A ver esta Uy Pensé por un momento que estaba cerrado Uy Ajá ¿Cuál cojo? Llave inglesa Una llave O un quitador de púa Yo creo que el quitador de púa A ver A ver ¿Una otra puedes llevar todas? No O una a la vez Una nada más Y adelante Ajá ¿Ahí? ¿Qué hay? ¿Y aquí qué hay? No parece haber nada Nada El mismo Lilo dice Y queda otra puerta más El motor Sí Sí, el motor se supone que es todo eso Pero No Nada No tocar Sí, yo creo que hay que regresar entonces Ahora que tenemos la llave Bueno Aquí Hay que tener cuidado Porque si es un... Sí Es un zombi Con la pistola No No con la pistola No No con la pistola no Ah no Le va a pegar con ese No con la pistola Oh, lo mataron Lo mataron desde afuera Oh my god Ha tenido suerte Desgraciado Ah, pero el chaval sabía que eran los frenos Yo creo que le ha dado por darle No, no Ha dicho que eran los frenos Sabía No clue Bueno, ya nos compüen No, vamos a ver Ojalá Tal vez, alguien va a ser Negotho Donde que íbamos No A pesar... Si tú pudes Dejare un vistazo Tampoco a las niñas Y sacudir Que la pistola No me comprobar Esto podría ser exactamente Lo que necesitamos Tampoco Tampoco ¿Qué? Tampoco 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 Lleguido Pues sí ¿Qué es eso? Una fotito Oh, Dios, la familia del conductor ¿Y qué hay ahí además? Otro mapa ¿Y aquí? ¿Este papel blanco? Entonces, no sé qué Y está roto Por eso tengo un lápiz Ah, por eso era lo de... Hasta que no cogiera eso no se iba a Lili, supongo Sí, exacto, eso es lo que iba a decir yo A ver... Oh, Dios mío Echale una foto o algo A ver, espera, tengo aquí mi móvil Estamos haciendo trampa Pero si el papel no se lo lleva a él Creo que no, o sí No, yo creo que se lo lleva como parte del inventario Ah, sí No lo sé Igualmente voy a echarle una foto Me vale una foto Me vale una foto Recursos Para un videojuego más fluido Que no se entere nadie ¿Ves? Lleva como un papel Pero eso es el mapa, ¿no? En el inventario A ver, Kenny Hola No, nada ¿Qué le vamos a decir? Siento de la casa rodante ¿Pues qué le vas a decir otra vez eso? ¿Ves? Lo mismo No, no, hay nada que decirle No, tengo nada de decirle No sé, es una cosa larga. No sé ni siquiera la situación de combustible. ¡Ley! No. Venga, vámonos. ¡Me también! Es hora de irnos, venga. ¿Ve? Se lo tiene. Hay que arrancar primero el motor. Ah, sí, sí, hay que arrancar primero el motor. ¡Oh, Dios mío! A ver. Tengo aquí la chuleta. La chuletilla. No se dice que tenemos una chuleta. A ver, el 6 era. Abajo, abajo. Se dije abajo, abajo. Arriba. El tercero arriba. No, abajo. Abajo. Es abajo. Los tres arriba. El tercero arriba. El tercero, venga, el tercero. No se confía en mí. El cuarto arriba. El quinto arriba. Arriba. El último arriba. Arriba. No, ese no. Este para abajito. Eso. ¡Olé! Me encanta aquí. El 5. Ese, el de la izquierda. Gíralo. ¿Este? Sí. Listo. Ahora estamos hablando. El... Espera. Por el quinto... Está bien así. El 9. Ya no se puede tocar nada, ¿no? El 9. No se puede tocar nada. Ah, a lo mejor en la puerta que nos... Que nos matamos. Ah, el 9 está afuera. Sí. ¿Me hables con qué? No. Me creía que le decía alguna cosa diferente. Sí, el 9 tiene que estar aquí afuera. En la primera puerta. A ver... En la primera... No, en la primera. A ver... Esta es la de las herramientas. Ay, es verdad. Ay, es verdad. No hay memoria, Clay. A ver... Creía que eran la última. La 9. Sí, esta es la 9. Primero izquierda. Luego a la derecha. Derecha. Ahora. Ya está. Sí, lo estamos. No, tío. Hay que sacar eso. Sonríe. Me encanta cuando sonríe. Veo, habla con el tío. Porque hay que quitar de atrás el vagón. ¿Con él? ¿Con qué? Sí, avanza un poco. Uy. Lo sabíamos. Claro. Sí. A lo mejor ahora que se ha movido está mejor. Ahora sí, vete. Ahora sí se ha movido está mejor. Ve con la llave que tenemos a ver si funciona. Y si no, tenemos que cambiarla otra vez. Pues sí, la verdad. Supongo que hay que actuar rápido porque hace mucho ruido esto. ¿Era esto? Sí. Los caminantes pueden venir. Sí. Había una opción que decía... Hace mucho ruido o algo así. Vamos con la llave. Llave suela, llave suela. ¡Olé! Listo. Listo. Vámonos. Antes que vengan los caminantes. Suban atados. Sí. Oh, Dios. Otro ángulo. No te pongas violento. Ja, 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 ja. ¿Estás tocando mi cosas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nuevo personaje! No te pongas violento. Toma el mapa, sí. ¿Quién eres? También tome el agua. Ve, había que decirle. Se dio cuenta de que esquivaste la pregunta. Bueno. Sí. Yo lo hubiera hecho. Oh, tiene una guitarra, no recuerdo de eso. Dame. Dame una onza o algo. Bienvenido. ¿Tienes dulce? Ah, no le ha dicho que está mordido. La mujer es mucho más amable que él. Es que imagínate, no lo conoce. Y tiene ahí pinta de vagabundo. ¿Y por qué no nos vamos, señores? Hola. ¿De dónde eres? Vive en el tren. Georgia. ¿Por qué estar solo? ¿Por qué no? No tengo nada más que decirte. A ver si hizo algo diferente Por si tenia algo raro Si claro Pobre chita Ven Ven te comiste el caramelo Y esto No le va a decir nada No tiene nada que decirle Ven a hablar con Kenny Hola Si Vamonos Antes de que vengan Caminantes Vámonos todos Si Si la verdad Sin a casa para que Podemos seguir Si quiere Se entiende Yo lo entiendo Hasta que lleguemos ¿Qué? ¿Te vas a salir con él? Vámonos antes de que vengan los caminantes En serio Avanza Vamos ¿Querías la caravana? Llévate la caravana Nos vamos en tren Nos vamos en tren De gratis Clementine Pobre niño Voy a decir algo cruel Si se convierte Pues lo tiran por la borda Oh my god A la rueda No Eres malo A la rueda Lo tiran Ya te lo dije En un mundo post apocalíptico Hay que hacer Lo que sea más inteligente Caminantes Caminantes Se giran En plan Uh Ruido Mmm Tare Daki Gotta be hard on you Three adults Taking care of three kids Don't disrespect son No 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 Eramos Cap Persona Si Si Oh 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 No se lo voy a quitar con la mano Qué pena Qué láctima Ella sabe Ella sabe Me voy a hablar Uy Sí, habla con ¿Por dónde es? Ah, era por el otro lado No me apetece hablar con lo otro Es hora de acabar con el sufrimiento del niño Pues sí, ya está Pero algo me dice que Kenny no le va a gustar Por supuesto que no Por obvias razones Pero hay que hacerlo Venga, deténlo, por favor No, háblalo, no le vayas a... Su sangre La sangre de tu hijo No No, Kenny Despierta, carajo Ah, de verdad No, 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 no me pegue No, háblalo, obviamente Habla Calma Retrocede No, tienes que calmarlo No, no, era una mordida Para el tren No Es que tienes que calmarlo, en serio Por favor Oh my god, Kenny, por favor Hablando con tu amigo, claro Por favor ¿Cuántos hijos vas a dejar morir? Oh my god Eso fue demasiado Oh my god, no No tenías que haberle dicho eso No, por favor No, déjame Por favor, no, 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 no Es que tienes que contenerlo, sí Cucucu, venga Lo sé La otra vez también Por favor Por favor, Ken Por favor Venga Es que necesitas que haga una locura No No, venga Hay que detenerlo, hay que detenerlo Oh my god Oh my god Yo diría lo mismo Claro Claro que caselo Yo creo que podría haberlo calmado Lo lamento No, no Le has dicho algo que literalmente le hizo un trigger Lo sé Que ni ve tu punto ahora Creo que se puede calmar y poder pelear con él como yo lo he hecho Oh my god No soy buena con esto, vale No, es que yo vi a 3 kilómetros de distancia que esa era la opción El momento que le nombras que iba a perder otro hijo se acabó todo Ken, creo que es hora Que por lo menos no hemos terminado mal Lo que necesita Honestamente Imagínate la situación Eso es lo que iba a decir yo Ojalá fuera tan fácil Yo creo que Pero sabemos que es aquí O nada O que F*** ¿Pero quién? ¿Quieres que yo? ¿Quieres que yo? No tienes que Yo lo hago Yo lo hago No 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 A ver cómo se lo explica A ver qué hace Franco Si no eres sincero con la niña, pues Le ayudaremos y Me aseguraré de que él esté bien Lo voy a sacar de su misericordia Recordará su bondad Oh Dios, ¿qué ha pasado? No te lo imaginas ¿La mujer? ¿Por qué Kenny gritó que no? No, espera Se suicidó Oh rayo Dijo, quiero amar a mi hijo con mi propia vida Se quitó la vida Sí ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? Ella podía... Ella... Oh, fuck Sí Normal Se entiende, la verdad Todavía hay que acabar con el niño Lo siento, Kenny Pobre tío Tío, lo vas a hacer tú, en serio Sí, yo lo haré Yo lo haré Dime el arma, Kenny Lo siento Hay que hacerlo, tío Esto es por tu bien, chaval Tienes que apretar todo el gatillo Oh rayo Nada Adiós, chaval Es mejor así Me da mucho miedo Ah, no quiero llorar Es mejor así Ah, mierda Tú decides que vas a ser Kenny Estoy llorando Sí Bueno, la escena es dura La primera vez lloré También ahora Pero es lo que hay que hacer Y dejamos por aquí el video de hoy Con esta escena muy triste Oh, no pude ver Te emociono Menos más que no me habéis visto la cara ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Pues me parece demasiado interesante el juego Pues sí Me alegro Es que es una situación complicada Pero es por el bien del propio crío Y es mejor a veces En estos casos Acabar con su miseria antes de que Pierda toda humanidad Sí, es una situación post apocalíptica que esperaba Qué tristeza Y hasta cierto punto Pues sí No me imaginaba Por muy tonto que suene Que la madre se iba a suicidar Pero también lo entiendo Yo cuando leí lo de Quiero a mi hijo Más que a mi propia vida Digo ya No iba a soportar Vivir sin el hijo Pues sí No Hasta aquí el video de hoy No olviden darle su like Comentar abajo Siempre lo agradezco Y nos vemos en el siguiente video Adiós Matale 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 Matale